Amigos, fin de la silla, el capítulo de felicitaciones y se nos vamos a hablar de festa, cultura y tradiciones, como ustedes saben, en Benzefesta. Margarita Bercher, especialistas en ropa interior regional. En el monyoc, durante estas semanas, lo propio tienes que hacer con tú. Muchísimas gracias. Es muy complicado, ya que valorar el trabajo que haces. Yo de Anaba me queda así. Yo te digo una cosa, yo te estaba viendo en la tele y lo he hecho muy fácil. Vale, ya hablaremos. Ahora, muy bien, muchísimas gracias. Pero bueno, ahora, zapatero tus zapatos, ¿no? Exactamente, exactamente. Me ha mejor dicho, ¿eh? Yo he venido de este... Yo como estrenabas tú, digo yo, lo estrené yo. Me ha mejor dicho cuando digo lo de tus zapatos, porque es que es la dona de las mil parejas de zapatos como ustedes saben. Y ahora después traremos un plano de estas que porta, que son de estreno, además. Pero... Duco una parella, duco una parella. El nostre Benzefesta, efectivamente, en una parella de convidados muy especiales que ya conocen todos vosotros. También, Carmen Assins, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bienvenida una volta más a Revista Sociedad, Benzefesta. Sí, sí. Y bienvenida a Eva Gómez Assins. ¿Cuánto tiempo se va? Hola, Denise. Desde luego, ¿cuánto te fas de rogar? Sí, ya me voy a venir, ¿eh? Es muy cara de ver, es muy cara. Yo también lo he dicho. Es muy cara de ver. Muy bien, muy bien. Bueno, estem, Carmen, estem d'enhorabona, ¿no? Sí. Muy de enhorabona y muy satisfeta por el trabajo realizado en el Hotel Westin. Como sabes, hemos hecho un desfile. Hemos celebrado el décimo aniversario de exposiciones y desfiles allí en el Westin. Y en un año ha sido muy especial. Alma Fallera. Alma y Passión, ¿no? Alma y Passión, sí. Fallera. Sí. Havíem fet el desfile. Charles de Valencia también ha posado el Charles como novedad en el año, que es una empresa muy nueva. Nomás que portamos cuatro meses. Y nada, ahí estamos a abrirse un nuevo camino. Jóna, parece que es que todos los años lo mismo, ¿no? Muñoz, una otra vez del desfile. Parece que sigues en un nuevo camino, pero cada año cambia cada año. Es una responsabilidad más. Los amantes de la indumentaria sí que apreciem la diferencia de los modelos que ofreix Carmen, de las propuestas que ofreix Carmen. Y no solo eso. Tú imaginas la responsabilidad de tener que igualar el listón del año anterior, ¿no? Que cada vez se posa más alto, Carmen. Exacto. Cada vez más difícil. Y al final, ¿qué no va a hacer? Para superarse un año, ¿qué no va a hacer? Bueno, pues en un año, yo pensé que se ha hecho todo muy bonito. Las txollas, desde luego, de arte antigas, ya sabeu también cómo son. Son maravillosas, buenísimas. Pepe, trabaja muy bien. Todas han lluit las sus txollas. Han tenido como novedad, digamos, el pintor Paco Ceabane, que nos ha hecho un cuadro. Un artista tremendo. Un artista tremendo. Y maravillosa persona, sí. Toda llapicera. Es para verlo en detalle, desde luego. Yo soy muy fan de esa publicidad que vos féis en el Corpillo. Me parece una maravilla. Una maravilla. En qualsevol caso, el protagonismo es siempre para la indumentaria. Sí. En este caso, ¿no? Para la indumentaria, para la seda y para... Vingué la fallera mayor de Valencia, toda la suerte. En el Corpillo, en el Corpillo, vinguérem a fer la inauguració de l'evento i estiguérem allí, van a ver el desfile, se quedaran a tot l'evento que fèrem, el còctel, tot. Pense que se lo pasaran molt bé, també. Veis cares conegudes, també, en el desfile, eh? Ets alguna careta coneguda, alguna mini-jo. Sí, una mini-jo. I això pot t'assemblar més a la mare, a la chiqueta. A veure, això m'ho pots explicar, Eva? A la chiqueta i el meu chiquet. La meva chiqueta i el meu chiquet. La chiqueta està fet a una dona. Està fet a una dona de la chiqueta, igual que jo, ja, mare de Déu. És de veres, és de veres. Escolta, i les novetats en guany, també, que ens estàvem comentant, no? Sí, sí, les novetats, és, bueno, tots els tractes són nous, però, bueno, la novetat, com a estiguin en pantalla, si s'eixa l'acompañant a l'indumentaria, l'indumentaria que el poden fer, del mateix color que el tracte, o coordinat. O descoordinat, també, si te'l demanen, no? També, descoordinat, també. No, jo és que vull descoordinat, bueno, pues vostè vora. Jo tinc que dir-te que, a més, és una peça xulíssima, per a després anar a un event, anar a una festa, anar a un puesto, anar molt senzilla, i te fiques el xalibar súper sofisticat, i li dones un punt d'elegància. No, només per a lluir de valenciana. És un fondo d'armari. És un fondo d'armari, perquè, la veritat, són peces molt bones de seda natural, i, bueno, a la vista està. Estan estes, que són de seda al 50%, n'hi ha uns que són de seda al 100%, i el que tenim com a estrella és el que fem d'espolí. Ahí estem. I això és el que m'agrada a mi. Veus, és que jo... Sí, sí, sí. Si és que donís... És que tens molt bon gust. És que jo sempre vaig a la mateixa, Carmen. Què anem a fer? Ja, ja, ja. Ai, si jo poguera. Ja, 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 ja sabia jo que tot anava a agradar ixe, efectivament. Bueno, i Carmen, sobretot, l'espolí sempre és l'estrella, no? En qualsevol passarel·la, no? Jo crec que l'espolí és una obra d'art. És algo artesà que tenim aquí a València, que s'ha de valorar moltíssim, donar-li eixa importància que té a la seda. Ja que donar-li el lloc. És que, a més, ja ha fet molt per la ruta de la seda. És que, a més, ja ha fet molt per la ruta de la seda. Que, bueno, doncs que estem en la Unesco per la seda. I penso que s'ha de parlar molt, divulgar molt ixe teixit. De fet, la passada parla amb el Consell d'Economia, precisament d'este tema de València, la importància de València dins del món a través de la ruta de la seda, València com a capital de la seda i la nostra indumentaria valenciana viu de la seda. És seda. València és seda i tenia que ser aixina i es patente en cada tratge de Carmen. És part de la nostra tradició i de la nostra història. A més, Carmen fa uns modelos molt tradicionals. Jo sé que ella aboga molt i lluita a voltes, perquè sabem que a voltes la corrent, no? La corrent de la gent és fes-me això i tu intentes... Mira, això és més correcte. A voltes se pot, a voltes no se pot. Fem moltes reproduccions antigues que anem mirant sobre els llibres, sobre la història. Entonces, procurem sempre treure... O sigui, fer algun model de reproduccions antigues. Què és la novetat? Que no és novetat. Efectiva, la novetat que no és novetat. És novetat. Exacte. Però parlem de la indumentària tradicional i a voltes la modernitat parlem que sigui una barbaritat. A voltes ho és. A voltes és el que es porta i portar l'anterior és la barbaritat. O aixina se favore, però la veritat és que, en fi, ser fi de digne a lo que es portava és lo que hauria de ser. La bona qüestió, Carmen, esperat, que anem a veure lo que hem contat a alguns dels protagonistes, que, a banda de vosaltres, efectivament, alguns dels protagonistes de aquest dia, de aquest desfile. Anem a veure. Ha empezat la Cuenta Atrás para aquestes Falles 2018. Hoy, en Revista de Sociedad, asistimos al desfile de indumentària valenciana Alma y Pasión Fallera, en el que també participa nuestra querida Carmen Assins i d'aquest, d'además, podrem conocer en exclusiva la obra de Paco Seohane, todo un homenaje a nuestra fiesta. No te lo puedes perder, así que, ven con nosaltres. Bueno, chicos, ¿qué novedades en ropa interior regional nos habéis traído a este desfile? Pues, bueno, un año más, un orgullo que Carmen Assis cuente con nuestros cancanes para su desfile, para sus clientas, y, como novedad, pues siempre traemos un enagua, que es la primera que se hace para la campaña siguiente, del estilo que le gusta a Carmen Assis, pues con valenciés y con la fineza que caracteriza a la marca y a nuestras enaguas, por supuesto. El tema de los cancanes, pues, bueno, como ya sabéis, es súper importante, es no solo que tenga el vuelo apropiado para cada falda, porque no cada falda es igual, ni cada mujer, y además que la durabilidad del cancan y la comodidad, vamos primer sobre todo, para que sea disfrutado y que se luzca perfecta la falda. Bueno, y sabemos que también tenéis una exposición de indumentaria en la Sala Mosaico de la Estación del Norte, ¿qué podemos encontrar en ella? Pues, bueno, sí, ya son varios años el que se hace y la verdad es que también nos gusta mucho estar ahí y Sala Mosaico es muy especial también para nosotros y en este caso hemos podido mostrar los cancanes que llevan las falleras mayores de Valencia en su traje del siglo XVIII y las cortes correspondientes. Como es el primer año que somos proveedores oficiales de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor y, bueno, pues como no ha sido el sitio y el lugar adecuado, pues para que todo el público pueda ver en el traje del siglo XVIII que cancanes de la firma cuentan las falleras mayores. Bueno, Rocío, ya vemos que tu traje es precioso pero queríamos saber si de los que has visto en este desfile te gustaría llevar alguno en estas fallas. La verdad es que sí, he cogido bastantes ideas para próximos trajes que me vaya a hacer y, bueno, ha sido un despliegue de seda, de espectáculo y sobre todo de tradición, tradición por nuestras fiestas y nuestras fallas. El otro día en la gala de la pirotecnia llevé un chal de ellos, de ellas, que era de espolín negro y, bueno, me parecieron una auténtica pasada. Como veis, en Valencia ya se respira el ambiente fallero y es que si ya teníamos ganas de fallas, con estos preciosos vestidos y la gran obra de Paco Seohane estamos deseando que comience el mes de marzo. A nosotros, de momento, la espera se nos va a hacer mucho más llevadera gracias a esta tarde tan agradable. Sandra Soriano, muchísimas gracias y enhorabuena por ese gran reportaje que nos has aportado. Pues algunas de las veas más acreditadas, ¿no? Que pasaron por el desfile como espectadores y también hemos visto algunos de los que desfilaven. En fin, todos encantados. Margarita Bercher vos ha realizado también, Carmen, unas peces especiales, el proceso para la exposición. innovar realmente, nosotros no inovemos. ya te digo, hacemos reproducciones noves, reproducciones antiguas, mejor dicho, entonces, siempre le piqué coñinos, coñinos, coñinos. Mejor no sé, porque estará complicado, ¿no? Pero sin intentes. ¿no?